hola y yo que tenemos por aquí esto aquí es el culo que fuimos a buscar a villa skyline es un culo de ese 14 que lo estuvimos viendo a buscar en un anterior vídeo y lo vamos a poner en el s 15 esto es la parte de abajo y es que un 14 es exactamente igual con 15 y por eso hemos cogido este culo porque de 15 es prácticamente imposible encontrar y este está completamente bien si que tiene aquí un corte que esto se tendrá que hacer una chapa nueva pero este es de uno nacional y está en buen estado esto se usaba para poner los subchasis encima ponerle todos los brazos regulables ajustarlos y luego se quita el subchasis y ya se ponía pues en el coche que se fuese a poner básicamente era una bancada para montarlo todo y luego pasarlo así que nos acaba de llegar hoy con la pedalera que la tenemos aquí y la vamos a necesitar para cuando estemos liados haciendo el suelo saber exactamente dónde quedan todos los pedales y como podéis ver están haciendo un suelo con cómo se diría estas cosas un troquelado es un troquelado pues están haciendo las están haciendo el suelo con un troquelado que se consigue con esta máquina de aquí que la veréis en acción en este vídeo porque vamos a estar haciendo todo tema de suelos tendremos que hacer también pasos de rueda la parte trasera la parte delantera esto lo vamos a agrandar un poquito más porque los desechas y suelen tener problemas de picar dentro de los pasos de rueda entonces la gente lo que hace es martillarlo y nosotros ya que lo tenemos desmontado pues evitaremos martillar también tenemos que hacer todavía esta zona de aquí tenemos que rehacer estas zonas de aquí que están mal tenemos que hacer este suelo aquí vamos a intentar también eliminar este boño que tiene aquí el s15 que no sé si en 14 y 13 también está que es del catalizador se que llevará un catalizador gigante y le ponían esto y a la hora de poner un baque de súper incómodo es hora ir atrás a la parte del taller a buscar chapa chapa mía vieja que es esto de aquí porque tenemos a miras este necesitamos este trozo porque esto es el stopper de el gas y por aquí tenemos un agujero que solamente este sea del servo así que nos tenemos que llevar este trozo para ponerlo de nuevo en el coche echarle un vistazo y saber exactamente dónde tenemos que hacer los agujeros de nuevo por donde tenemos que tirar la chapa y dónde va el pedal de gas no vaya a ser que luego montemos el coche entero y para darle al pedal del gas tenga que subirlo por encima del volante por ejemplo no tiene sentido vale si por donde está dando por donde pone la mano ando eso es cableado por ahí va cableado luego tenemos aquí el pedal de gas ahí tenemos el freno embrague y caña dirección exactamente así la peña pues le pegan todo esto toda esta zona de aquí un martillo papas y hasta que puede girar el coche y no toca algo así que estamos ganando lo que he dicho yo dos dedos estamos regalos y en vez de soporte va al pedal le dejamos directamente a chapa puesto mira por ejemplo a esta altura y dejo los tornillos puestos directamente en la pared porque quedaría más o menos aquí quedaría ahí más o menos dejo los pernos saliendo de la propia chapa ya sabes perfecto sí sí yo creo que así está bien 37 con 5 vamos a darle barra en 37 con 5 pues estamos haciendo la plancha del suelo delantera derecha y cuál es la zona este aquí esto es este es junto este junto este aquí está haciendo de 2 la piedra de noción diría desde el ángulo se nos marca la dieta hasta digamos la mitad de aquí por la parte de abajo y sigue la forma está de aquí para poder tal y luego ya haremos otra pieza que ya será esta la que tiene es la que estamos marcando con la varilla esa para hacer la forma de la roja vale perfecto y por aquí acabo de ver que marcos acaba de cortar en la zona que había ahí que es donde va el catalizador de serie como no va a llevar catalizador lo eliminamos y así va a ser más sencillo poner las barras donde vamos a poner los barros pero de Acaban de hacer la plancha donde van a ir mis pies, aquí tenemos el suelo, la parte delantera presentada, mirad como cuadra todo súper bien, esta parte de aquí la tiramos entiendo una chapita para abajo, y luego aquí irá otra que será la que junte con esto y esto, esto es una pasada Marcos, es increíble, mirad el suelo que estamos teniendo, y con las taloneras estas, que no se oxidan ni para atrás, ni se van a oxidar nunca, ya veréis ahora cuando sigamos poniendo chapa y empiece a taparse todo, va a quedar increíble, y luego entiendo que lo meteremos en el elevador y por abajo se soldará, efectivamente, vamos a apuntarlo aquí, vamos a dejar el suelo a cabo de momento, las billetas en su sitio y ya después a la elevada. Estoy ahora mismo metido dentro del coche con la máscara de soldar, pero no porque esté soldando, sino porque yo estoy mirando, está aquí, ando, juntándome el suelo con las taloneras, y es alucinante la manera en la que está juntando las taloneras con el suelo, porque hay algunos pequeños gaps de milímetros, y es alucinante como con la semi lo está juntando todo, y he dicho, espera bro, voy a coger el cristal para que todos vosotros podáis verlo porque os va a flipar, así que atentos. Tiene separación porque al milímetro exacto, exacto y tan perfecto, al hacerlo todo casero no lo pueden hacer, entonces es normal que tenga cierta variación, y como son chapas de uno, es una chapa muy fina, hay que ir con mucho cuidado, tiene que ser a puntos para que no se recaliente, porque claro, si damos mucho en una zona, se va a recalentar y entonces la chapa se puede doblar, así que vamos juntándolo poquito a poco, porque mira, por ejemplo aquí en esta zona, esta separación, al ir haciéndolo casero, pues hay que ir gotita a gotita, gotita a gotita, caldo a caldo. Espero que lo hayáis podido ver bien, igual que yo, yo no sé si lo estabais viendo bien, porque yo estaba así, para poderlo ver yo tampoco. Yo creo que lo habréis visto bastante guay y es alucinante, o sea, es completamente alucinante, la manera que tienes de juntarlo todo me parece increíble. Un pequeño tip que me enseñó a mí un señor, un paisano hace mucho tiempo, es que cuando son chapas así finas y no quieres que te agujere o te agrande tal, es separar lo justo y necesario la tobera para que, por ejemplo, si la distancia normal es esto, a ver si podría, más o menos a este punto todavía llega a aportar gas a la soldadura, entonces, cuanto más lo llegas a alejar sin que lleguen a salir los poros, más fríos, entre comillas, sale el hilo, entonces es más fácil que no agujere. Truquitos. Son pequeños truquitos que en su momento me salvaron la vida porque me desesperaba, agujereaba cosas, lo que sea, y a día de hoy, pues puedo ponerlo en brazo. Estamos ahora tirando líneas para hacer el soporte del radiador que va aquí delante, el radiador apoyaba por alguna zona de aquí detrás, seguramente apoyaba por aquí, algo que hayamos cortado y luego tenemos el intercooler aquí delante. Entonces, eso que estamos diseñando es para tirar un hierro que vaya de aquí a aquí, haciendo así de cama, por decirle de alguna manera, y luego le vamos a poner una pared aquí arriba, una pared aquí abajo, una pared aquí y una pared aquí, y le vamos a dar margen para poder poner un radiador de agua y luego tener espacio para poner, por ejemplo, un radiador de dirección y aquí un radiador de aceite. Así que ahora mismo lo que estamos empezando a diseñar y así eliminaremos esta zona de aquí oxidada, pero tenemos que seguir manteniendo esto. Así que poco a poco, como estamos haciendo todo artesanal y desde cero, estamos intentando moldear y aprovechar la liada que tenemos para intentar mejorar las cosas, porque a la hora de preparar siempre hay cosas que tienes que modificar, cosas que puedes mejorar, así que ahora es el momento y estamos haciendo esto. Aquí es donde había quedado, habían hecho un agujero, porque claro, como va a ser artesanal, no lo pueden medir a la perfección, ¿sabes? Entonces, hay algún hueco que con la vigueta de abajo no cuadraba, entonces se recortó y dije, no te preocupes, que eso te lo relleno por encima, lo limpio y le tiro una costura por el rey y ya está. Y ha quedado increíble. Piensa que luego aquí va la moqueta y todo esto va pintado, o sea, sí que está increíble verlo ahora para que la gente sepa la obra de arte que has hecho, pero tampoco te vuelvas loco en que quede perfecto porque va pintado y va moqueta y todo. Ya, pero las cosas bien hechas bien parecen, tío. Es una completa locura todo, o sea, todo lo que se está haciendo en el coche es sin sentido. ¿Quién iba a decir que debo un supuesto frontal tubular y íbamos a terminar así? O sea, es que cada vez que lo pienso, no, necesito un frontal tubular, es como, pfff, ¿dónde me he metido? Yo sé que en un tiempo cuando el coche esté montado, miraremos atrás e iremos, pfff, qué pedazo de locura hicimos y cómo todas las personas que se involucraron hicieron posible esto, porque menos mal que NLC Cantabria se ofreció a restaurarme el chasis porque Cristian y yo lo queríamos hacer en casa y después de ver todo esto y desmontarlo, hubiese sido imposible. O sea, hubiésemos hecho lo que hubiésemos podido, pero es imposible ejecutar un trabajo así en casa. Ahi. ¿Te arrepientes de haberme dicho que me vas a ayudar a soldar el coche? No me arrepiento porque voy a derrapar con él algún día. Ya tienes que aprender mucho para subirte en esta montura de piloto. Da igual, da igual. Tienes que aprender mucho para subirte de piloto en esta montura. Esto es muy resistente ya. Sí, claro. Ya veremos ya. Soy ya las 11 y media de la noche. Amdo y yo tenemos que hacer 40 minutos hacia casa, cenar, ducharnos, dormir, para mañana por la mañana volver hacia aquí. Marcos también tiene que descansar como todos. Así que nos vemos mañana. Acabamos de llegar a la nave y mirad lo que me encuentro nada más acercarme a mi coche. AST is in the house. Tenemos aquí la jaula de piloto. ¡Dios! Vea, puzle, ¿eh? Este sí que es un puzle también. ¿Ves? De puzle en puzle, ¿eh? Sí, esto está guay, ¿eh? Qué ganas tengo de montar la jaula. Nunca he montado una jaula en un coche en mi vida. La verdad es que tengo ganas de montar. Sí. Sí. Será lo próximo que hagamos. Más que de cortarte y soldarte y... Una vez pongamos el suelo podemos empezar a preparar la jaulita, así que seguramente en el próximo vídeo ya empecemos a toquetear un poquito esto. Un pequeño adelanto de la semana que viene. Puede serlo perfectamente. Vamos a hacer un pequeño unboxing. ¡Oh! Pegatinas buenas. Ah, esto tiene pinta ese manual, ¿no? A ver. Ah, es una carta. Be safe, be faster. Muchas gracias, ST, por patrocinar esta serie de vídeos con la jaulita. Esto lo abriremos en el vídeo. Esto ahora no se puede abrir. Queremos abrir esto para ver si tenemos las cajas para encajonar la jaula. ¿Te gusta mi francés? Sí, pero ese llavero no le voy a quedar yo. ¿Este llaverito? Venga, te lo voy a dar. Vale. ¡Uh! ¿Cuánto hierro? ¿Qué es esto? Eso pueden ser los refuerzos de la jaula. No, esto es muy light. Esto tiene pinta de ser algún tipo de guarnición para poner en algún lugar de la jaula. Ah, puede ver. Está bonito, bonito, bonito. ¡Oh! Está abierto. No, madre. Estaba abierto, tío. Está en el vídeo, está en el vídeo, está en el vídeo. Esto es para encajonar. ¡Uff! Los refuerzos de copela, qué buena ST. No se lo pedí, ¿eh? Y me la han metido. Qué buena. Cómo saben que tengo un trozo oxidado. Bueno, tenía. Bien, bien. ¿Esto es para hacer el cajón? Puede ser. Hay que pedir el manual, pero ya, ¿eh? Aquí hay muchas piezas. ¿Qué puzzle es complicado? Ah, copelas traseras, copelas delanteras. Ahí está. Sí, sí. Qué buena, ¿eh? Cuidadito con el pedazo de kit que te mandó a ST, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien bacano. Para el 15. Ah, mía. Ahora sí. Claro, porque aquí tenemos que meter la jaula. ¿Ves? Claro. Miren lo que ha puesto. Esta parte de aquí es donde ancla. Cojiste hasta copelas, ¿no? Claro. Vienen hasta copelas. Y por copelas viene por aquí abajo y vienen por aquí arriba. Entonces esto lo tienes aquí. Y refuerzo de copela. Y aquí tienen el hierrito para engancharla de nuevo. En las traseras va a haber que quitar esta chapa. Espera. Va a haber quitar esta parte de aquí para poder acoplar esta. No pasa nada. Aligeración de peso. Yo voy a coger estos dos formones que es algo que he conocido aquí. Esto se utiliza para trabajar madera. Lo pones aquí y pues esto es herramienta de carpintero. Y como yo no he sido carpintero en mi vida, pues nunca había usado esto. Pero esto lo vamos a usar para seguir quitando siliconas que están dentro del coche. Así que me voy a llevar esto y luego voy a pillar este martillito de aquí que me va a ayudar a pegarle golpesitos y poder quitar toda esta silicona que tenemos aquí. Que si no la quitamos va a ser un problema a la hora de soldar. Porque ya lo fue un poquito por aquí y la tuvimos que quitar toda. Por otro lado, Marcos va a empezar a replicar toda esta zona de aquí que es esto de aquí. Que viene hasta aquí. Y estamos ahora hablando que hace tiempo marcamos esto como para cortar aquí y al final mira por donde hemos cortado. Luego estaremos haciendo también el paso de rueda. Actualización del vídeo. Han pasado muchas horas desde el último que acabáis de ver. Y tenemos a Ando subido en las nuevas viguetas del S15. Eso quiere decir que ya empiezan a estar bien resistentes. Y también como podéis ver hemos quitado la tela araña que habíamos hecho aquí. La jaula improvisada para que no se descuadrase nada. Porque conforme vamos soldando cosas podemos ir eliminando cosas. Porque la función de esa jaula era que al cortar tantas cosas no se descuadrase nada y quedase todo punteado. Entonces cuando vamos reconstruyendo podemos ir quitando cositas y ya no tenemos todo lo del medio. Todavía nos queda esta zona de aquí porque estamos trabajando en esta zonita de aquí ahora. Las horas ya empiezan a pesar. Seguimos trabajando con el coche. Ahora mismo está Ando soldando la parte esta que va aquí que la acaba de crear Marcos. Y quería comentaros una cosa que quiero que entendáis. Y es que el coche ahora mismo está en una fase en la que hay que ir haciendo muchas cosas. No puede ser hacemos todo el vano completo porque por ejemplo para hacer el vano necesitamos trabajar en las viguetas. Y para las viguetas también necesitamos trabajar en el suelo. Entonces yo creo que de aquí en adelante los vídeos van a ser un mix de muchas cosas. Porque ojalá pudiésemos hacer el vano en un día, el suelo en otro día, las barras en otro día y pintar en otro día. Y en cuatro días tendríamos el coche completo. Pero no es así. Como dicen las cosas de palacio van despacio y este es el mejor ejemplo. Igual que lo barato sale caro y este también es el mejor ejemplo. Las cosas de palacio van despacio. Así que durante el día de hoy estamos avanzando mucho aunque quizá... ¡Ave María! No le calla. Ahí, bien. Durante el día de hoy estamos avanzando mucho aunque quizá a nivel visual o en el vídeo no veis avances muy grandes. Estamos avanzando muchísimo porque esto es medir, medir diez veces, quince veces y luego cortar una e intentar soldar una. Luego hay que estar soldando como está haciendo Bando ahora, que es un proceso largo. Si es una chapa muy fina hay que hacerlo a puntitos porque si le das mucha caña lo penetras, lo agujereas todo. O sea, es un proceso bastante largo lo que estamos haciendo. Y espero que entendáis que los vídeos van a ir siendo mix de todo. Hoy estamos haciendo esto y seguramente en el próximo vídeo terminemos la zona del vano y tiremos la otra chapa del suelo porque queremos hacerla de un tirón la del lado del copi. Luego empezaremos a hacer las barras y mientras estemos terminando las barras seguramente estemos subiendo también el culo del S14. Entonces me gustaría que entendierais que los vídeos seguramente a partir de ahora van a ser mix de haciendo muchísimas cosas a la vez y al fin y al cabo. Lo bonito de este proyecto es que lo podamos grabar y vosotros podáis ir viendo el proceso de restauración y cómo hay que tocar mil cosas distintas para que al final quede el coche viendo. Estamos cortando esta zona de aquí porque vamos a hacer el paso de rueda más grande porque los S-chasis un común problema que tienen también es que cuando los planches les metes y al tanto grande delante ya sea 18 y además le pones ángulo toco por todos lados. Fin y quitamos el día de hoy por aquí. Mirad la obra de arte que tenemos si ha puesto por aquí. Ahí tenemos el primer paso de rueda que se va a estar moldeando durante estos días. Hoy es viernes, me voy para Gijón, voy a seguir gestionando pedidos y todo el trabajo que hay ahí está siendo demasiado y me está costando llegar a todo. Así que cuando empiece 2023 voy a gestionar eso para delegarlo porque yo ya no llego. Y el lunes en cuanto volvamos vamos a seguir trabajando. Seguramente Marcos esté este fin de semana avanzando algunas cosillas porque hay mucho trabajo por delante. Tenemos la jaula, tenemos que hacer pasos de ruedas, tenemos que acabar el suelo de aquí, tenemos que soltar el culo y poner el nuevo y el tiempo no corre a nuestro favor. Pero lo último que vamos a hacer va a ser ir con prisas porque esto es un trabajo que lleva mucho tiempo y por sacarlo una semana antes o dos semanas antes y hacerlo de 8, preferimos darle un poquito más de tiempo y sacar un trabajo de 10. Así que suscribiros, activad las notificaciones y nos vemos en unos días. Adiós.